¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola Chiquitelina! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Chicos, hay un nuevo mapa aquí en Zombietag y es este mapa que es de naufragio, ¿verdad Guti? Sí, es de un naufragio. Es como... ¿qué será? ¿Un barco? Ah, ¿no? ¿Es un submarino? Ahí está un submarino, Guti. Parece submarino, pero no sabemos qué va a ser. ¿Y a poco vamos a estar bajo el mar? ¿Quién sabe, Guti? A ver si votan por él, por favor. Sí, ojalá, ojalá, porque ya falta poquito para que empiece la otra partida. ¡Voti! ¡Voten aquí! Están votando allá en los antiguos. En los anti... nada, está bien mal. Ah, Guti, hay que seguir intentando. ¿Nos salimos o nos esperamos? Pues vamos a jugarlo y llega a ver qué. Bueno. ¿A lo mejor gana? ¿Quién sabe? Mira a tu hermanito, Guti. Se me hace que no ganó. Se me hace que no. Ah, bueno, este también es como el medio de los nuevos, ¿no? Ay, pues sí, pero... Ay, yo quería el nuevo nuevo. Es que luego ya tienen su favorito, Guti. Pues sí, pero... ¿Estás listo para ser chumbi, Guti? Chiquichí, chiquitilita. Ay, qué miedo. Voy a seguir a Guti y no lo perderé. Y pase. Bueno, pero este es de rebane. ¡Ah! ¡Aquí hay uno, un amo! ¿Pero por qué? Ni siquiera me tocó. ¡Oh! Corre, corre, chico, corre. ¿A dónde vas, Guti? ¿A dónde? Pues yo no sé cómo me hicieron zombie, chicos. Ni siquiera me tocó. Ay, chiquita, pues como... Y luego estaba a un lado... Estaba a un lado de mi, Guti. ¿Por qué? Ay, chiquita, pues como fue eso. Ay, ya te me perdiste. ¿Dónde te habrás metido? ¡Hola, amiga! Ya corrí. La verdad es que esta amiga ya se hizo chumbi, a ver. ¡Hola! ¡Ya la hice zombie! ¿A poco, chiquita? Me distrajo. Yo quería ir tras de Guti. ¿Dónde andas, Guti? No lo sé, no lo sé. Yo ya corrí. Yo a lo mejor me fui. Me metí a la casa y ya me metí. Ya no sé. Te voy a encontrar. Un poco. Sí. Mira, a tu hermanito también ya lo hicieron. ¡Eh! Acabo de ver a alguien humano. ¡Eh! Yo también estoy en los cruzombis corriendo. Déjame, voy para el otro lado de la casa. ¡Sí! Que agarren a chumbi. Digo, que agarren a Guti. A chumbi. Voy por arriba. ¡Corre, corre, corre, Guti! ¡Corre! ¡Esa, esa! ¡Gárrenme, esa! ¡Gárrenme, esa! ¡Ay, se me fue! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya lo hicieron zombie. Bien. Oye, antes no te he visto porque voy por arriba. ¡Corre, corre, corre! Déjame, déjame esconder en este... ¡Voy a seguir a Guti! Y lo voy a hacer, chumbi. Y pase lo que pase. Déjame, voy... A ver, aquí no me van a encontrar... Ah, quién sabe. ¿Quién sabe, Guti? Oh, chiquita, no te voy a decir dónde, pero estoy en la parte de arriba, pero no creo que me vayan a encontrar porque encontré un lugar bien padre. ¿A poco, Guti? Sí, 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 sí. No lo creo. Sí, porque... Bueno, luego te voy a decir dónde es. ¿A poco? Sí, 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 sí. Es un lugar secreto. Pero... Un lugar secreto que... ¿Pero es por fuera o por dentro del castillo? No, por dentro, arriba. ¿A poco? Sí. ¿Dónde? Pero es como que estás por unos antófagos, hay como unos ataúdes. ¿A poco? Sí, sí, sí. Hay como unos ataúdes. Y luego ahí en los ataúdes... En los ataúdes... Bueno, mejor no te digo. ¡Eh! ¿A dónde, amigo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡No huyas, cobarde! ¡Voy a hacerlo, chombi! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Ya, se me hace que ya se hizo zombi. A ver. ¿A poco ya se hizo zombi? Sí, ya un chico ya lo hinchí mucho zombi. A mí se me hace que no me van a encontrar allá. No, a este lugar no, güey. ¿A poco, Guti? Se me hace, se me hace. Ah, ¿yo por qué ando distraída? Si no, sí te encuentro. Oye, ¿pero cuántos convertiste tú? Ah, como a dos, creo. Oye. ¿Dónde estás? Guti, guti, guti. Guti, guti, guti. Ah, no me encontraron. No me encontraron. Y ese goooon sobrevivió. Qué, 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 qué. Ah, hombre, Guti, mira más por qué me agarró uno por atrás. Hola, bebé. ¿Te crees mucho o qué? Ándale, Guti, vamos a votar porque luego van a votar por otro. No, no, ah, sí, 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 sí. Por favor, por este bote. Este es el nuevo, voten por el nuevo. Voten por el nuevo, 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 nuevo. Ah, mira, sí es el nuevo mapa. Por acá arriba, Guti. Hay nada que me van a hacer. ¿Dónde? Arriba. Oye, está padre el mapa, me gusta. Eh, podemos ir aquí, arriba. No, Guti. Ay, pero quiero ver el mapa, a ver cómo es. Este se está escondiendo aquí. Ah, mira, cofres de tesoro. Ah, mira, te puedes esconder en los cofres, Guti. Pero no, se me hace que aquí están muy expuestos. Se escucha un zombie cerca. Miren, miren, chicos, cómo se ve. Estamos en una pecera, ¿o qué, Guti? Mira, chiquita, está en tu cabeza. Eh, eh, mira, un tiburón. Oh, y un tiburón. ¿Qué trae en la boca, Guti, el tiburón? El tiburón, el tiburón. ¿O qué es? ¿Por qué se le ve la boca así? Ah, es una quijada de metal, de oro. Ah. Oye, estamos abajo del agua, Guti. Sí, chiquita. A ver, aquí, 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 Guti, para una vista previa. Aquí, aquí, aquí. Voltea para... Eh, andale. Ahí. ¿Pero por qué estamos volteando, Guti? ¿Por qué se voltea? Porque nos están buscando los zombies. Dale, dale, dale. Bueno, sí, Guti, ahorita sacó una foto de ahí. Tú, sálvate. No, si yo quiero pegarme contigo para ver si podemos salvarnos los dos. Qué bonito. Yo creo que este es mi favorito, Guti. Sí, bueno, hasta ahorita sí. Se me hace, Guti, que los chombis... Me hizo chombi. O andan distraídos, Guti. Sí, aquí está. ¿Y a mí quién me hizo chombi? Ya ni me di cuenta. No sé, chiquita. No, pero, Guti, ¿ya ves? Por andar en la plática. Agárrala. Ahí está. Ya eres chombi, amiga. Ya eres chombi, ya. Yo creo que ya... Ya, ya eres chombi. Faltan dos humanos, Guti. Vamos a buscar en los cofres, chiquita. En los cofres. Porque se esconden en los cofres. Hombre, Guti. Una vista previa así como chombis aquí en la... De prevecera. Pero, ¿dónde estás? Abajo. Estoy abajo. Yo también estoy abajo, pero... Intenta subir. A ver, aquí hay una piedra. Una piedra. Voy a subir. Aquí. ¡Ajá! No puedo. A ver, si ya... Trata de subirte, Guti. Sí, ya subí, ya subí. Oye, pero... Pero no te veo, Guti. ¡Voy, voy, voy! Estoy por donde empezamos. Por donde empezamos... Ah, sí. Deja, voy para allá. ¡Ay! ¡Ah, se acabó! ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Ganaron los... Estoy en la piedra, en donde empezamos. ¡Ah! Donde nos estábamos tomando la foto. Ahí estoy. ¡Ah! Top zombies. ¡Ay! ¿Por qué tú, tú, Guti? Oye, porque me etiqueté a tres. ¡Me etiqueté a tres! ¿Cómo que te etiquetaste? O sea, sí dice. Así dice. Así dice. ¿Cómo que etiquetaste, Guti? No sé. No sé. Está padre este mapa. Sí, me gustó, Guti. Está padre el mapa. Aunque nos agarraron así como que medio desprevenidos, pero... No, pero está bien. ¿Como zombie o como...? ¡Eh! ¡Otra vez el mapa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás listo para ser chombi, Guti? Sí. Mira, número uno de cerebros. ¡Ah! Calma. ¡Ay, Guti, mírate! La copa de oro. La copa de oro. Ese gugugu. Sí, este mapa está bien bonito. Este, ¿qué gane? Ay, no. ¿Quién votar por otro? ¿Quién ganará? No, va a ganar este, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Yay! No, votaron poquitos por el otro. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos, vamos, vamos. ¡Tubi, tubi, 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 tubi! ¡Tubi, tubi, tubi, tubi! Está dando la locura, Guti. Mira, otro lugar donde te puedes conquistar padre es a ver de esas hierbas verdes. ¿A poco? Sí, porque no se ve muy bien ahí adentro. Vamos a la piedra. Ahí está piedra, ¿no? No, hombre, Guti, pero es que yo quería una pista previa siendo chombi. Porque la otra ya la tenemos. No es como humano. Oye, ¿y ese submarino qué onda? ¡Ay, mira qué bonito! El submarino amarillo. Mira aquí, Guti. ¡No, hombre, Guti, aquí nos van a agarrar! A mí, chamachiquis, pero no vamos a... ¡Ah, yo ya me caí, ya me caí, ya me caí, me caí, me caí, me caí! Tengo miedo, Guti. ¡Tengo miedo! ¡No quiero ser chombi! ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? Pues en el submarino, Guti. ¿Ya te hiciste chombi o qué? No, 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 voy para allá porque... Eh, Guti, no... Guti, no me estés. No me estés. Aquí estoy, soy humano. Eh, porque luego eres bien... Eres bien trollcillo. Ah, no, sí, eres humano. Eh, pero vas a venir, van a venir. ¿A poco te vas a dejar que te...? No, no, Guti, ahí viene uno, ahí viene... ¡Ah, ahí viene tu hermanito, Guti! Tu hermanito siempre lo hacen zombi, Guti. Yo me sé que... Le gusta ser zombi. ¡Qué brinco, qué brinco! ¡Parkur! Aquí, mira, Guti. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no te hacen zombi! ¡Aquí no te hacen zombi! ¡Chombi, zombi! ¡Chombi, zombi! Eh, porque todos están aquí. ¿Qué copias? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Los ganadores estamos aquí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Para que nos mate un zombi. Mira, los pececitos. Oye, Guti, estamos respirando abajo del agua. Sí. Sí, pues los pececitos siempre respiran abajo del agua. Pero nosotros estamos... Ahí vienen los zombis, nos están rodeando los zombis. Son zombis submarínicos. submarinos donde donde no no pero no viene en guti porque tienen que hacer parkour ay guti está bien bipolar e primero que quién sabe que entras en pánico y la luego entras en crisis no empujes guti no empuje no mira guti que no pasa nada mira mira viene un zombi por allá un zombi con sombrero con sombrero pero no va a alcanzar guti no corre 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 me voy a esconder aquí entre las ramitas estas al estilo nemo aquí nemo saco la cabeza y la meto saco la cabeza y meto como nemo no quiero morir y si me voy al cofre ay dios ya te hicieron zombi no corre parkour miren chicos este este es una buena estrategia en las ramas en las ramas miren soy una rama aquí no pasa ya vi a guti ya vi a guti que se fue corriendo me viste si te vi pero oye guti te fuiste donde están todos los zombis no si se me parece que si esta año ya me escondí en una rama además yo también en una rama se una rama guti se una rama una rama la rama y yo somos somos unos si guti hoy chiquita se escucha los zombis y nada más quedan cuatro manos ándale nos andan buscando guti nos andan buscando la hambre pero aquí no pasa nada somos una rama nos falta un minuto y no nos vemos estas en las ramas amarillas o verdes si las ramas amarillas 4 3 y aquí y aquí a guti bueno ahora no nos hicieron chonvis no chiquititina somos ninjas me gustó guti te gustó guti a mí también me gustó mucho este mapa este mapa yo creo que es de mis favoritos sí a mí también ay guti eres un copia como yo dije que era mi favorito tú también dices que es tu favorito eres un copia claro que sí bueno chicos pues ya nos vemos hasta pronto cuídense adiós ahí va guti otra vez a votar por él mismo ya les gustó a todos ya les gustó porque a ver a ver pero al principio no querían votar por él y ahora si lo quieren como bueno chicos hasta pronto cuídense los que haremos adiós amigos los vemos chiquen el nuevo mapa está muy padre chicos adiós bye 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 bye